Dustin Ritchie Dices que te vas, que ya no puedes vivir conmigo Dices que te he roto el corazón, que hoy te he perdido ¿Cómo me quedo yo aquí? ¿Cómo me quedo yo aquí? Yo estaba lejos, no te di el calor, que a ti te hacía falta Lejos sin darte mi amor, y tú llorando en la cama Estaba ciego porque no te vi, ciego pensando en mí ¿Cómo hacer para limpiar mi nombre? ¿Cómo hacer si ya tú no me respondes? ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? Si cada vez te fallé Tiene un hombre Tiene un hombre Uhhh Uhhh Tiene un hombre Tiene un hombre Piensa que la vida nos unió en un mismo camino Y sé que estar contigo siempre será mi destino Y hoy me dices a la cara que no sientes nada Como si no te importara con palabras que matan Yo estaba ciego porque no te vi, ciego pensando en mi Cómo hacer para limpiar mi nombre Cómo hacer si hoy a tu nombre respondes Cómo hacer que tu confies en mi Si cada vez te falles Tú sigues siendo la mía, siento mi casa vacía El mundo me cae encima y no sé qué hacer para curar las heridas Mi corazón ya no puede, voy a olvidarte no quiere Siento que mi alma se mueve, que mi alma se mueve Cómo hacer para limpiar mi nombre Cómo hacer si hoy a tu nombre respondes Oh, please don't go Cómo hacer que tu confies en mi Si cada vez te falles Cómo hacer para limpiar mi nombre Cómo hacer si hoy a tu nombre respondes Oh, please don't go Cómo hacer que tu confies en mi Si cada vez te falles Dices que te vas, que ya no puedes vivir conmigo Dices que te roto el corazón Que hoy te he perdido Cómo me quedo yo aquí Cómo me quedo yo aquí